Mi amor Acá estoy mi amor A vos no, al chiquito Ah, si lo llamas ahora Mami Estoy contenta ¿Qué? Estoy contenta ¿Qué? Estoy contenta Y después dicen que el tonto es uno ¡Que estoy contenta! ¡Ay! ¿Por qué? Hoy va a cambiar tu vida ¿Se va a hablar de la casa? El que se va a ir en un año son dos Pero eso no, eso no es Mi papi por fin se va a poner dos pantalones y me va a llevar a debutar ¿Qué? Así me dice siempre Eso tampoco, eso tampoco Adivina qué Tienes traje nuevo ¿Escuchaste eso? Si, por fin un olor a huevo tenía Mira Toma Ah, sos una cebra ahora ¡Cállate! Y mira lo que traigo por acá Se lo robaste al chapulín colorado eso ¡Me encanta! Te va a quedar hermoso Voy a probarte mi amor Ya estoy listo A ver ¡Me encanta! Igual como que el gorro te queda un poco corto ¿Querés que hablemos de cosas cortas? ¿Pero te queda bien? Mamá ¿Podés bajarle el volumen a la Rosa de Guadalupe? Y vos podés dejar de ser tan cornuda ¿Qué me dijiste? Buenas Mira qué hora llega ¿Y vos por qué llegas tan tarde? ¿Dónde estabas? Fui a cenar con una compañera de trabajo por... Con otra mujer ¡Qué pelotuda, mija! ¡Mamá! Esto está contra Rubén y yo, por favor, calmada ¡Pero date cuenta, nena! Mamá A ver, a ver, a ver No es nada del otro mundo Ella tenía hambre y yo también fuimos a comer ¿Cuál es el problema? ¿Así? ¿Y se demoraron cuatro horas comiendo? Lo que dura un telo La compañía está a su casa Y a la cama también ¡Mamá, por favor! ¡Pero vos estudiás para ser pelotuda! ¡Basta! ¡Déjame manejar a mi manera, por favor, esto! Hace lo que se te cae ¿Y esto? Un jugo que la cornuda esta te hizo Te recibe con comida y todo ¡Qué de gracia! ¿Por qué tenías el celo apagado a vos? Se me apagó el celu, mi amor Se me apagó el celu, se me murió Va bien ¿Viste, madre? Así se solucionan las cosas ¿Cómo que no vi? Poniéndole veneno al jugo ¿Me dijiste veneno? Cuarto el perro se acaba la sala ¡Qué monstruo pari! Yo me voy de acá No, señora, no me... Mateado pájaro de hundido ¡Qué hermoso! ¡Feliz día del amor y la amistad! Mi amor, Gordi, mi amor, muchas gracias Ay, Gordi, pero yo todavía no tengo tu regalo Ay, ya me imaginaba Ya me imaginaba, pero no es novedad en vos Ya está, voy a comprarlo ahora No, no, quédate, quédate, quédate Ya está, ya está ¿No lo vas a abrir? Sí, ¿estás segura? A ver... ¡No! La moda del momento para ti, papito Lo último, 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 mi amor Reloj digital táctil celestito Combinable con tu suéter celeste Todos los hombros lo estoy utilizando ahora Gracias, mi amor, está hermoso Me lo pongo ahora ¿Aló? ¿Cómo vas, mi amor? Acá en el súper comprando un par de cositas, Cor? ¡Ah, estás en el súper! Sí, sí, está en el supermercado Ok, mi amor, dale, dale, dale Tené cuidado Ah, y si te acordás de mi regalo, me traes un regalito, ¿vale? Sí, te voy a comprar algo Te quiero, chau, chau Mi amor Gordi Gordi, ¿pudiste arreglar mi valija con ropa para tres días de viaje? Sí, sí, ya está lista Ya está lista, mi amor De nada, bebé Pero primero sentémonos para hacer una oración antes del viaje, ¿vale? Sí, obvio, obvio, gracias, bebé A ver, a ver, reina Señor No, no, no No, no, no No La pereza es pecado De envidia también ¿Qué dijiste? No, 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 mami, no, no Anda a atenderme tu cama, dale Sí, mami, voy Justo que me metes que estoy empezando a jugar Y acordate de poner las costuras de las sábanas para abajo Las costuras ¡Mami! ¿Qué? ¿De qué lado me dijiste que pusieras las costuras de las sábanas? Yo no te vuelvo a repetir, lávate bien los oídos Vieja doc ¿Qué dijiste? Yo no voy a repetir, lávate bien los oídos Y me lo daba ¿Qué? Cachetes, mami, ¿por qué sacaste un 2 en matemática? No te escucho ¿Qué? ¿Por qué sacaste un 2 en matemática? ¿De verdad que no te escucho? ¿Por qué sacaste un 2 en matemática? Mami, ¿no te escucho nada en ese sentido? ¿Qué? ¿Por qué? Mami, no te... Siento ti, verás A ver ¿Por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? No se escucha nada, mi amor, acá ¿Por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? En serio, no se escucha nada, eh ¿Por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? De verdad, mi amor, que no escucho nada A lo mejor vamos a comer, dale Mi amor Arreglate que quiero llevarte a comer hoy ¿En serio, gordi? ¡Ay, qué lindo! Yo me alisto rapidito Dale, mi amor Te espero en cinco minutos Voy a estar afuera, dale ¡Ay, qué gracia! ¡Amor, te falta mucho! Estoy muy triste porque Mi único hijo hombre Casi adolescente Me dijo que se quiere ir de la casa Que ya no quiere estar en mi familia Que se va a quitar el apellido Y que ni mucho menos quiere que yo sea su madre Yo solo te dije que quería tener novia ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Rubé, qué es esto! ¿Un teléfono? ¡No te hagas de gracioso, imbécil! ¡Me refiero a este mensaje de texto! ¿Mensaje? Pero, gordi Ya voy quitando tus cosas del armario, ¿sabes? Llevarte esto ¡Y pensá bien lo que me vas a decir, ¿sabes? Gordi, pero te juro que nunca había visto este mensaje Te juro No lo habías visto Dame que te lo leo Amor Anoche una vez más me demostraste Cuánto me amas Con la forma en que me hiciste el amor Espero alguna vez te separen de ese animal que tenés al lado Te amo Amor, pero no entiendo Yo ayer en la noche estuve acá acostado viendo el partido Aparte no tengo amante, gordi ¿Entonces qué es esto? Amor, calmate A ver Espera Este celular no es mío, es tuyo ¿Qué? Que no es mi celular, es tu celular Ay ¿Qué raro? Seguro se equivocaron Claro, vos como siempre Nunca revisas las cosas Siempre peleas Yo tengo que levantar toda esta ropa de nuevo Quítate Ay, sí, perdón Creo que sí hay todo, ¿eh? Las llaves ¿Cómo me veo? Ay, Dios, ya vino con estas preguntas ¿Qué quiere que le conteste? ¿Qué le contesto? ¿Qué le contesto? ¿Qué le contesto? ¿Cuándo quieres ser positivo? Sí, mi amor No pudiste elegir otra cosa Te ves hermosa ¿Hermosa? ¿Eso es lo único que tenés que decir? No, no Con tal de ir rápido Cualquier cosa me decís No te fijás en los detalles No, mi amor, pará Ah, pero cuando quieres ser negativo No, ese no Y pensar de que cuando éramos novios No me decías que hasta con un costal de papas Me vería linda ¿Para qué me pregunta la puta? ¡Hola! ¡Hola! Ya podés ver, ¿eh? Ya estoy viendo, soy coreano Ah, pasa, pasa Ok, voy a estar unos días afuera Y quiero que cuides de cachetes Y ahora te voy a enseñar Las técnicas de una mami latina Ok, si se pone ahí ahora, ¿eh? Ahí le tenés que decir Callate o te voy a dar motivos Para que llores de verdad Callate, callate ¿Y si no quiere comer? Ahí le tenés que decir O me comes o me comes Pero dijo dos veces lo mismo, ¿no? Bueno, debe ser un código ¿Y si me ensucian la mesa? Ahí lo mirás y le decís Reza para que salga esa mancha del mantel ¿Y el mantel qué tiene que ver con una religión? ¿Qué? No, nada, nada, nada ¿Y si llega tarde de la calle? Agarras tus municiones Te pones detrás de la puerta Y le decís Pasá que no te voy a pegar Qué suerte que no me nací aquí ¿Ves ese palito azul que está allá? Abre bien los ojos, ¿eh? Lo tengo abierto Ahora tú Retírate Basta, basta Esta china no sirve para cuidar a niños ¡Soy coreana! ¿Papi? ¿Cachetes? Papi Te tengo que contar algo que hizo mi mami ¿Algo que hizo tu mamá? Sí ¿Algo bueno o algo malo? Pues yo creo que malo Resulta que hay ahí Pero no me lo cuentes Quiero que me lo cuentes delante de ella ¡Gordi! ¿Qué pasó? Vení ¿Qué pasó? Cachetes nos va a contar algo que vos hiciste Habla, hijo Cuando tú no estás Mi mami mete al vecino al cuarto Y se queja igualito Como se queja la vecina cuando tú lo traes ¿Qué? ¡Gordi! ¡Gordi!